La Asociación de Desarrollo Específico para la Atención de Personas en Drogodependencia del Cantón de Pérez Celedón realizó este viernes 24 de marzo la Asamblea Ordinaria. La actividad se realizó en el Auditorio de los Tribunales de Justicia en San Isidro del General. El día de hoy vamos a rendir el informe de labores, de las labores realizadas el año pasado. Tenemos que conformar la nueva Junta Directiva porque el periodo se nos vence ahora el 1 de abril de este año y también vamos a rendir los informes de Presidencia, Tesorería y de la Fiscalía de la Asociación. Proyectos importantes están en proceso dentro de esta asociación generaleña. Tenemos varios proyectos entre manos, como lo es lograr que la Municipalidad de Pérez Celedón nos done una propiedad para que podamos construir efectivamente un centro de rehabilitación para las personas que sufren la drogodependencia en el Cantón de Pérez Celedón, drogodependencia y alcoholismo. Y también tenemos como labor o como misión social ayudar a las personas que sufren esta enfermedad tan difícil para que en el caso de que desean recibir tratamiento, sea por internamiento o ambulatorio, dotarles de una ayuda económica para que ellos puedan cubrir el kit básico de internamiento, más que todo si son personas en condición de calle, que ya no cuentan con el apoyo familiar o con los recursos económicos para poder rehabilitarse en esta enfermedad. La ausencia de un centro en Pérez Celedón que atienda a personas con problemas de drogodependencia es uno de los puntos que impulsó en 2018 la creación de esta importante asociación. El Cantón de Pérez Celedón históricamente ha tenido un vacío en cuanto a contar con un centro de rehabilitación para personas que se encuentran con problemas de drogodependencia. Y es ahí donde esta asociación, que realmente ha trabajado con las uñas, se crea aproximadamente en el año 2018 para llenar ese vacío. Si bien es cierto, es una asociación relativamente joven, ya han logrado avanzar mucho en la acreditación, incluso con Dinadeco. E igualmente, la asamblea que tenemos el día de hoy es prueba de esto, que ellos tienen el día de hoy, es prueba de estos esfuerzos conjuntos que se han estado realizando por fortalecer la asociación y sobre todo, porque el objetivo principal es ese, en algún momento, que este centro integral de rehabilitación sea una realidad para el Cantón de Pérez Celedón. Porque como en este momento es una carencia que tenemos como Cantón, pese a que somos un Cantón muy organizado, en este momento toda la zona sur, a excepción de Zambito, no tienen un centro de restauración o rehabilitación para las personas que sufren esta enfermedad. Entonces, como no lo tenemos, tenemos que ayudar a las personas que quieran internarse, sea en San José, la Defensa Pública ha creado una labor interinstitucional con organizaciones como el Hogar Soy, Centro Cristiano Canán, que está ubicado en Alajuelita San José, pero este internamiento no es gratuito, este internamiento hay que pagarlo, hay que hacer una contribución mensual y también hay que llevar el kit básico de internamiento. Esta asamblea comenzó a las 3 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.